¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Hill y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentos, estas charlas con vosotros y con vosotras. Vamos a Inglaterra, ¿qué os parece? Vámonos a Londres, vamos a hablar de la Premier y vamos a analizar qué le está pasando al Chelsea. ¿Y por qué, Jordi? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque a través de las redes sociales me estáis preguntando qué le pasa al Chelsea de Fran Lampard, que parecía un equipo que había cogido un buen tono, que iba creciendo partido a partido, pero que en las últimas semanas, plaf, ha caído a los infiernos y está perdiendo partidos y ya está octavo en la tabla, fuera de puestos de Europa, a siete puntos del Liverpool, a siete puntos del United. Es decir, que el Chelsea, que se las prometía muy felices hace unas semanas, de repente entró en barrena y está perdiendo prácticamente todos los partidos. Sin ir más lejos, ante el Everton 1-0, ante los Wolves 2-1, el Arsenal 3-1, el City 1-3, derrota muy dolorosa esta última ante el Manchester City, y también empató ante el Aston Villa 1-1. Es decir, durante esta rachita solo fueron capaces de ganar al West Ham 3-0 insuficiente. Cuatro puntos de los últimos 18. Es un bagaje muy pobre para un equipo que realmente muchos pensamos, a principio de temporada, que quizás con los jugadores que había fichado y la inversión millonaria que había realizado, podría estar arriba. ¿Y por qué no soñar con los primeros tres puestos? ¿Por qué no? Ahora ya tenemos más dudas. 26 puntos en 17 partidos. Escaso bagaje el de Lampard con el Chelsea. Ante los grandes de la Premier, pues fijaros qué resultados. Chelsea 0, Liverpool 2, United 0, Chelsea 0, Chelsea 0, Tottenham 0, Arsenal 3, Chelsea 1, Manchester City 3. Es decir, ante el Big Six de la Premier, los resultados no son realmente muy buenos. En los últimos seis partidos ha encajado 10 goles, lo cual es un dato bastante negativo para un equipo que aspira a grandes cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Yo, al margen de que Lampard guste más, guste menos su sistema, que esto yo entiendo que hay pues sus detractores y gente que realmente le valora el trabajo que está realizando, yo no soy uno de sus más firmes detractores y tampoco me sitúo entre los que valoran su trabajo. Yo creo que estoy ahí dudando de si Lampard puede o no puede con un proyecto de esta magnitud. Pero bueno, el Inter invirtió 247 millones de euros este pasado verano para reforzar la plantilla, que son un montón de millones. ¡Un montón de millones! Por ejemplo, fichó a Timo Werner por 53, a Havers por 80, a Chiguel 50, a Sille 40, a Mendy de Guardameta por 24. A Thiago Silva llegó con la carta de libertad, pero pagándole un sueldo inmenso, inmenso. Y claro, pues luego ves que Havers hace cuatro partidos que es suplente, que Werner, Timo Werner, goleador en la Bundesliga, pues que ya acumula 12 partidos consecutivos entre todas las competiciones sin marcar y es una racha horrible para él porque no pasaba desde la temporada 2014-2015 cuando estaba en el Stuttgart. Así que muchos de los fichajes millonarios que ha realizado este Chelsea no le están funcionando de momento a Lampard, pero también tenemos que entender que eso es normal. Y para mí este es el mensaje. Sí, están en un bache, sí, el equipo no está jugando bien, pero tenemos que tener en cuenta que esta temporada es de transición. El ciclo está cambiando y hay un punto de inflexión. Y ya sabemos que las temporadas de transición son muy difíciles, a pesar de las inversiones, a pesar de que en tu plantilla tengas a cuatro o cinco de los mejores jugadores jóvenes del planeta. Puedes tener todo lo que quieras tener, pero cuando es una época de cambios y que tienes que acoplar, integrar, adaptar, durante tres, cuatro o cinco meses, vas a sufrir. Y el Chelsea que vimos que ganaba partidos, pues quizás era lo sorprendente. Lo que quizás no es tan sorprendente es que esté sufriendo ahora este bache y se ve que los jugadores no acaban de estar cómodos, que no anticipan los movimientos de sus compañeros o que en ocasiones ves que están perdidos. Y eso se soluciona con tiempo. También puede ser que se solucione con un cambio de técnico. Yo no voy a decir que no. Y muchos de vosotros me estáis diciendo que Frank Lampard no es el técnico idóneo para este Chelsea, no tiene experiencia, es un técnico demasiado duro, muy poco trabajado, que no está haciendo unos planteamientos ambiciosos, que está más pendiente de no perder que de ganar, que no confía en los jóvenes, que enseguida cuando un jugador falla le pone la cruz. Sí, no voy a estar en desacuerdo con nuestros comentarios, pero lo que estoy diciendo es que independientemente del entrenador que llegue, lo más probable es que el equipo siga necesitando tiempo para acoplarse. Y que este Chelsea, a mí me gusta la plantilla que está creando, quizás faltan un par de piezas que serían importantes, pero que hay que darle tiempo. Lo que decimos para todos los equipos que están en esos periodos de transición. Lo hemos dicho muchas veces, el Barça. ¿Es Ronald Koeman responsable de que el Barça haya tenido tantos tropiezos? En parte seguro que lo es, pero también tenemos que tener en cuenta que en el entorno del Barça durante los últimos meses han pasado muchas cosas y que hay muchos jugadores nuevos y muy jóvenes y que no es fácil que esos jugadores nuevos que acaban de llegar o que son muy jóvenes de repente asumen la responsabilidad. Lo que se aplica en el Barça también lo podemos aplicar en el Chelsea de Fran Lampard. Pero tengo mis dudas de que Lampard vaya a continuar al frente del Chelsea si los resultados continúan por esta senda peligrosa. Tengo mis dudas porque después de invertir 247 millones, entiendo que directivo y propietario no deben estar muy felices con estos resultados. Pero bueno, compañeros, compañeras, ya sabéis, combinación de que quizás Fran Lampard no está acertando, pero especial, en especial, yo os diría que el equipo necesita más tiempo para adaptarse, acoplarse, conocerse, etc. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis de Chelsea? ¿Qué pensáis de Lampard? ¿Debe continuar? No, los fichajes han acertado. ¿Creéis que son buenos jugadores los que han llegado? Yo creo que la mayoría son muy, muy buenos jugadores. Venga, comentarios aquí debajo. Gracias, disfruta. Chao, chao.